En otros temas, la nueva mayoría salió a defender a su candidato Alejandro Guillé después de una encuesta que deja a Beatriz Sánchez arriba del senador independiente. La ausencia del candidato en las elecciones primarias sería una de las causas. Y Catalina Muñoz nos va a relatar en el... Lo ven en las impresionantes imágenes, fue absolutamente masiva. Los taxistas de la capital volvieron a realizar un bloqueo de carácter masivo, como les decía, por la Alameda para manifestarse en contra de las aplicaciones de Uber y Cabify. La manifestación provocó un caos con el tránsito y agresiones también a taxistas que no adhirieron a esta movilización. Aunque un hombre y una mujer hagan el mismo trabajo, las chilenas siguen ganando menos. Expertos afirman que se debe potenciar la participación de las mujeres en la economía para revertir esta situación, algo casi lógico, ¿no? O de lo contrario, habrá que esperar más de 100 años, que es una situación por lo demás insostenible. Veamos los detalles en la nota de Natacha Quiena. En otros temas, vacaciones de invierno, felices los niños, pero no siempre los padres que deben estar al cuidado y con esta constante preocupación de entretener también a los niños. La cosa es que el 59% de los tilenos se está tomando vacaciones de invierno. Obligadas son estas vacaciones. Es una idea que ya se está convirtiendo en absoluta tendencia. Lo vemos en el informe de Luis Castillo. Más de 2.700 millones de pesos sin rendir al interior de la Municipalidad de Providencia bajo la administración de José Ferrazuriz. Así de duro es el preinforme realizado por la Contraloría. Estos dineros que se habrían gastado no para lo que estaban originalmente destinados, que era educación pública. Martina Rodríguez y Nicolás Mesías nos van a contar más en su informe. Ya de regreso para contarles que luego de varios meses de preparación y polémica, Benjamín Vicuña debutó como Eva Perón en el Teatro Argentino, como lo vemos en estas imágenes. Personaje criticado en la obra que vuelve a encender las pasiones de todos aquellos que son acérrimos defensores de la ex primera dama de esa nación.